Lo que te ponga en ambiente, pues Dios me dio la tarea de hacer feliz a mi gente Mi gente tiene conciencia, de ritmo y de melodía Mi gente tiene conciencia, tiene alegría Mi gente no se está llena cuando repite mi palco Con el favor de mi gente no hay nada igual No hay nada igual Mi gente Mi gente Mi gente Canto una canción Tengo una canción Con lo que se siente Mi gente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!